Hola, bienvenidos a Formentera Semanal. Soy Úrsula Barrado y hoy comenzamos el espacio del reportaje. En esta ocasión venimos al Mercado de la Mola, un mercado que tiene lugar en el pueblo de la Mola, en Formentera, cada miércoles y cada domingo, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y ahora entremos en el mercado a ver la gente, los puestos y la música que nos ofrece. I can hear the laughter from the water, I can see her play around my feet, I can feel her wash away my worries, knowing she will always be with me. Estamos con Germán, es una de las personas que tiene puesto en el mercado. Hola Germán. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué tienes en tu puesto? Bueno, mi trabajo consiste en billutería, en alpaca, piedras semipreciosas y no más, y mi creatividad. Qué bonito, tienes piezas preciosas, ¿son artesanales, son hechas por ti? Sí, todas, una por una, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte. De nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos contigo y con tus juegos de inteligencia artesanal. Son una maravilla. Cuéntanos, ¿cómo gustan estos juegos aquí en el mercado? Pues llevo desde el año 2000 trabajando aquí en el mercado de la mola y los juego, pues mira, en el público italiano y español tuvo mucha aceptación porque los hago así de colores, divertidos. Y son juegos tanto para niños como para grandes. Entonces, al principio cuesta un poco saber de qué van, pero cuando muestro uno o dos, la gente pues empieza ahí a imaginarse, dice, vale, pues quizá este sea más fácil, este es más difícil. Y cuando se ponen a jugar, pues tardan entre media hora y una hora, por ejemplo, en estar aquí, jugar, practicar y al final pues se llevan. Se llevan varios juegos para ellos y para sus familias, normalmente. Se llevan varios juegos para ellos. Estamos ahora con Silvia. Silvia hace obras maestras con cerámica, que las podemos ver. Silvia, cuéntanos algunas cositas de lo que ofreces en tu puesto. Bueno, principalmente hago cerámica, que me gusta mucho trabajar con la cerámica y es una terapia muy buena que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, la idea es que se lleven el recuerdo de Formentera, las cosas, no sé, la casita, la tortuga, la barca, la caracola y combinarlo con los colores que ofrece la isla. Y me comentabas antes que los ceniceros además tienen algo muy especial, ¿no? Que se llevan el recuerdo de qué. Sí, pues el recuerdo del mar de Formentera, que es una joya que tenemos en el Mediterráneo, por suerte. Y bueno, más que la función de la pieza, sino el color y que cuando la gente, sobre todo, que viene aquí, que vive en ciudades, pues cuando mire el objeto, pues que le venga una sensación de alegría, ¿no? Muchas gracias. De nada, a vosotros. De nada, a vosotros. Con la forja, cadenas, pendientes, anillos. ¿Y cómo ves la afluencia de público este año? Muchísima gente. Tardaron en llegar, pero al final estamos con mucha gente. Muy bien, gracias. No, de nada a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias. ¡Gracias. Ahora estamos con Eric, uno de los músicos del mercado. Eric, cuéntanos, háblanos de esa canción que has escrito, que has escrito, estando aquí en Formentera. Es cuando estuve aquí en abril, que había un poco más de calma que ahora. Ahí encontré un poco de inspiración y estaba aquí escribiendo unas tres canciones. Y contento. Y ahora otra vez en la isla, pero claro, es más para tocar enfrente de la gente y vender los discos. Aquí en La Mola. Muy bien. Sí, sí, siempre a gusto. Gracias. Hombre, a vosotros. Escuchamos algo ahora de tu música. Pasemos el picking y a... ¡Apour, sigue la cosa! ¡Gracias! Even as the road is open winding Where it leads I think I'll never know As long as you are walking here beside me Can I see who I want to be The road we travel on is open winding Where it leads I think I'll never know As long as I can feel your head beside me Can I see who I want to be